Música Hemos hecho un alto en la huella Llegamos Hicimos 3.1 kilómetros Enfrente Tienen un pequeño glaciar No sé si ese es el que veníamos a ver No tengo ni idea Pero bueno, del lado izquierdo, como vean, está el puerto Y a su vez de fondo El firroy totalmente despejado Con lo cual Vale la pena hacer esto Ahora vamos a ver si puedo levantar el tron Si el viento me lo permite Y haremos unas tomas aéreas Música 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 ¡Gracias! 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 Emprendemos la vuelta Hicimos algo de fotografía Por el momento no se pudo pescar nada Así que seguimos viajes no más Bueno, seguimos en el sendero, volviendo ya al camping de donde salimos, con un hermoso bosque, la verdad, me habría encantado haber encontrado un huemul para fotografiarlo. Pero no es caso, no hay caso, estos viejos no aparecen nunca, esto era por acá me imagino, ¿no? ¿Cómo va Rodríguez? Bien. Allá se adelantó Luis. Seguimos volviendo hacia el camping, largo del desierto. Creo que se llama Camping Zona Sur o algo así. Es increíble, vimos a dos españoles que venían desde el lado de Chile, que son 35 kilómetros total de trekking, y ahora una parejita norteamericana que emprendía el viaje hacia Chile. Debe ser un paisaje único. que claramente ya no tengo visiones. Así que se va a ver la próxima. Llevamos un tronquito para hacer un puentecito ahí en el río, que estaba medio peligroso hoy. Ya que el parque provincial no atiende estas cosas, por lo visto, no debe tener personal, van a saber, ¿no? Así que vamos, llevo un tronquito por las dudas. Así que vamos, llevo un tronquito por las dudas. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa Rodríguez? Bien. Falta poco. Falta poco porque está el muelle y no más. Falta nada. Está bueno para tomar una sopita, lindadito, ¿no? ¿Ahora al mediodía? Sí. No sé. Son las 2 de la tarde más. Ah, son las 2? 2 menos 10 son. Bueno, comeremos algún sanduichito. ¿Tenemos para hacer un sanduichito? Eh... No quedó en nada, me parece. No, pero podemos hacer un creche. Hay atún con huevo. Ah, bueno. Y si no... Como quiera, porque son 2 y media, dijiste. Sí, tenemos más o menos 2 horas hasta llegar al chantel. Si no, comemos acá primero. ¿Por qué? Preparamos y... Total, unos huevos se hierven enseguida. Sí. Y a tú le mandamos atún. Mirá qué vista, loco. Mirá qué vista. Mirá lo que sé. Mirá los azcadillos. Increíble. Mirá los azcadillos. Mirá los azcadillos. ahora ya estamos llegando vamos a ver a comer algo y emprender el viaje hacia el Chaltén bueno llegamos casi al final Rodrígue sigue charlando con la chica que se encontró se sienten ahí de fondo las voces bueno ahí vamos ¿qué pasó con el parque I4 ahí? ¿derrapó? ay sabés que es lindo bajar así ¿compró terreno? el pantalón le importa no no importa si ahora viene papá Noel ese papá Noel es un culiao mirá mirá claro estamos en libertad claro yo mis pies los cuido claro mirá no sé pero mirá me olvidé los bastones así que bueno todo sea hasta que llegue ahí no va mirá bueno podrías pararte ya ¿no? bueno ahí me voy a parar si no si está no 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 si te das la mano por favor ah también te tengo que parar pero por supuesto no sos un caballero apoyá tus pies ahí eso así hacés presión ahí espacio epa y cómo querés que te levante me estás pidiendo que te levante si pero pará y bueno no ah 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 ah